Entre otros, por siempre, Tucu, el día domingo. Tantos amigos, dame un poquitito más. Además la canción de Guadalupe, que a mí me encanta la canción de Guadalupe. ¿Sabés quién va a estar? Amigos, Carlos, que la rompe. Primero, Juan Fuentes, muy bueno. Y ese día de la noche, el viernes 20, los amigos de Cordiales, que seguramente van a pasar por mal. Seguro, seguro van a pasar por mal. Para Colo, querido, presentaron la nueva edición del Festival Folclórico de Guadalupe, Colo. Sí, exactamente. La verdad que cada vez se pone mejor el Festival de Guadalupe. Aparte que es al aire libre, que es un lugar fantástico, cerca de la costanera, donde hay un sector amplio para poder pasar en familia, que es el propósito justamente de todo esto. Vamos a escuchar, eh, tanto a Emilio Jatón, el intendente de la ciudad, como a Emilio Panigo, quien es el párroco justamente de la Basílica de Guadalupe, que están justamente promocionando lo que va a ser este Festival Folclórico en el noreste de la ciudad. Con la expectativa de volver a la plaza, ¿no? Que es el lugar natural del Festival Folclórico de Guadalupe. Así que una alegría poder estar de nuevo en este lugar, al lado de la Basílica, al lado de la presencia de la Virgen, que es convocante siempre. En este caso, con el folclore. Y también con la solidaridad, que es una de las características que tiene el festival y que mantenemos. Es decir, eso de los pañales para bebé, que siempre pedimos, eh, la gente va a poder adquirirlo en el predio. Lo mismo que los elementos no perecederos que quieran traer, van a ser destinados, ya saben, al Hospital de Niños, a la sala de anatología del Hospital Iturrasco. Y después, lo que son los alimentos, a la Casa Francisco Javier de la Rosa, donde hay chicos que se van recuperando de sus adicciones, a Cáritas, como para ir trabajando. Venimos de un festejo muy lindo, ¿no?, de la selección, donde todos nos enganchamos, ¿no?, con el triunfo de más. Pero creo que sería bueno también seguir aquellas cosas lindas que nos dejó como testimonio, que es el hecho de que fue un equipo solidario. Entonces, que esa solidaridad también aparezca en el país, que podamos vivirla. Y el Festival de Guadalupe es una ocasión para que todos, desde nuestro lugar, podamos aportar, para aportar un granito de arena, para que podamos ayudar a quienes menos tienen, más lo necesitan. El Festival de Guadalupe es Santa Fe, el Festival de Guadalupe es solidaridad, es historia, es la Virgen, es el encuentro, es la reposera, es la familia. Así que, para nosotros, estamos muy contentos que se vuelva a la plaza. El año pasado estuvimos en el anfiteatro, anteriormente en otros lugares cerrados. La gente resistió la pandemia y también resistió el festival. Así que me parece que encontrarnos nuevamente es valorar lo que hemos hecho y valorar la historia también. Así que estamos muy contentos, el municipio, la provincia, la iglesia, el padre, la comunidad, todos juntos, porque esto es de todos, no es de nadie, es de la gente y es de la ciudad.